Gracias por la invitación a Obra Negra. Algo que decía Daniel que se me hace súper importante recalcar es sobre el apoyo a los espacios independientes, a los artistas independientes, porque somos muchísimos en esta ciudad, sobre todo, creo que está como una de las ciudades que más arte se realiza en todo el país en este momento y yo creo que es bueno recalcarlo, saberlo y también apoyarlo en esta ocasión, lamentablemente por cuestiones económicas, como decía Daniel, tal vez mucha gente no pudo asistir, pero creo que los que estamos aquí tenemos que disfrutarlo, hacerlo correr y que pase una buena noche en esta noche de música original. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Temes que se apague la luz de tu cuarto oscuro Ya no tienes hambre de energía Pues toda la gastas tú Deja de mirarme Con tus ojos llenos de esa vibra roja Enfoca tu alma Te hace buena falta Aunque no lo quieras ver Te hace buena falta Por favor a todos Cuando dejas de quejarte Después de todo Nadie merece tu arte Debes comenzar a amarte Salir de tu virtual ego Por una vez nada más Te podría gustar Escapar la realidad Deja de quejarte Deja de quejarte Por una vez nada más Deja de quejarte Deja de quejarte Deja de quejarte Es una canción que escribí por una situación por la que estaba pasando una amiga mía. Estaba en una situación difícil y esto fue lo que salió después de contarme y hacer la catarsis de amistad. Se llama Mar. Buena pregunta. Es cuando compartes lo que sea, tu sentimiento, emoción, alegría, pensamiento con tus amigos y ellos te ayudan a salir como de eso, ¿no? Esa fue como esa parte que cuando ella me contó a mí de ese problema que tenía, pues yo tenía como un peso muy muy grande como en mi corazón o no sé y pues salió esta canción de repente, no sé, como ahí cambiando de música y todo ese rollo. Yo fue como, bueno, pues suena bonito y empecé a pensar como en lo que me había platicado y eso fue lo que salió. Entonces, esto es Mar, ahora sí. Me encuentro mirando al mar Me pregunto qué le habrá pasado Se encuentra revuelto del alma Del fondo muy dañado Pudo haber sido el sol De batalla con la luna En ese oscuro fondo Que acaba con la vida Está acabando con la vida De tu mar La polaridad Te ha compensado La contracorriente Regresa al pasado Y para revivir tu mal Debes dejar Y al final de la vida Que habita en ti La batalla es contra ti La batalla es contra ti Brasil La batalla es contra ti Que difícil es pensar en el viento Y que le da vida a algo tan grande Un universo de formas bizarras Y al solo mirarlas no dicen nada Y es tu silencio Que me quema por dentro Y el olor de un momento Que sabe a perfecto Que difícil es creer en el tiempo Segundos, minutos y horas corriendo Y escapar de siluetas Donde a veces me pierdo Y es un vacío Que te llena por dentro Y el color de un momento Que se tiñe de incierto Sentir el cálido Tono del viento Que consume en mi piel Cada momento Y se es esa orquídea De aquel árbol inmenso Que quiere ser grande Si no aprecia el momento Y es una oquídea Y es un vacío Y es un vacío De aquel árbol en mi piel Esto es El Ciego. ¿Has escuchado el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Vives victimizando la existencia de tu ser. La congruencia justifica el camino que haces tomar. Reprimiendo y quitando los sentimientos. Reprimiendo y quitando los sentimientos que no son en son de paz. Reprimiendo y quitando los sentimientos que no son en son de paz. Reprimimos el tamaño de la herida. Y cegados arrastramos muchas penas aunque no nos hagan bien. Engañándolos a todos. Pero más a uno mismo. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces no medimos el tamaño de la herida. Y cegados arrastramos muchas penas aunque no nos hagan bien. Engañándolos a todos. Pero más a uno mismo. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias. Bueno, para esta rola quiero recalcar que para mí como creadora, porque es algo que este espacio brinda la oportunidad de mostrar la creación de uno mismo y de todos esta rola la hice hace como un año más o menos, un poco más pues para mí como creadora el género del bolero siempre ha sido un género que me ha, digamos, como permeado desde que recuerdo, escucho boleros y canto boleros como por la bohemia en la familia o lo que sea pues era como mi escuela, fue como mi primera escuela y hace un año escribí esta rola en realidad no tiene como un significado como para mí o sea, como me refiero a de la letra pero creo que todos nos hemos visto envueltos en alguna ocasión en pues querer o amar a alguien y no ser correspondido entonces es más o menos esto es esta rola a veces pues se siente pues cabrón ¿no? querer a alguien lo que sea y que no haya o pase nada creo que es importante que pues pueda salir de alguna manera ¿no? entonces esto es me guardo las palabras amor del callado tú el más anhelado ¿cómo me pides que me guarde aquí este amor si mi corazón está a punto de estallar si yo me guardo las palabras a los ajenos si tú te guardas la sonrisa desenfrenada solo un favor quiero pedirte escucha bien mi amor no me pidas callar el latir de mi corazón por ti no me pides Si yo me guardo las palabras a los ajenos Si tú te guardas la sonrisa desenfrenada Solo un favor Quiero pedirte Escucha bien mi amor No me pidas callar el a ti De mi corazón por ti Gracias Se van a quedar con Ricardo Peña Muchas gracias a todos Gracias a Obra Negra por la invitación Y nos vemos en la próxima Chao Ah por cierto estoy en redes sociales como Gabriela Moncayo A los que no me conozcan No me tengan Manita arriba Chido Bye Gracias a todos 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 Gracias a todos